Vamos a comparar WOS Research Assistant para ver cómo nos podría, esta herramienta que es nueva, muy nueva dentro de Web of Science, si nos podría utilizar o servir para concretar la definición de términos clave. De modo que vamos a irnos a la plataforma de Web of Science, esta es una plataforma de pago como todas las que os he estado enseñando. Algunas tienen versiones gratuitas y yo os he enseñado la versión de pago que entiendo que es más potente y más robusta en cuanto a los resultados, pero esta solo lo podéis probar si vuestra institución tiene la suscripción a este servicio. En este caso, pincho en vez de la búsqueda normal, creo un chat para ir buscando estas cosas, creo un nuevo chat y en este nuevo chat pego la pregunta que siempre estoy realizando. Y este es el resultado que obtenemos que me parece bastante descolocado. Por un lado sí que habla de, pero no muy específico y a partir de aquí ya todo esto es un derivar para cosas que no sé hasta qué punto encajan o no encajan o tocan tangencialmente las cosas. El hecho de que este un poco sería el resultado que podrías tener de manera indirecta, que si tienes una proposición de valor atractiva, entonces al final puedes conseguir que se fomente la conducta innovadora de los empleados. Pero no es realmente lo que yo estoy preguntando para nada, ni cómo contribuyen. Yo creo que no, sí que dice que, bueno, pero es que no te estoy preguntando cuáles son los factores que moderan los valores, la propuesta de valor del empleado, ni qué valoran más dentro del contexto. Estás respondiendo, o sea, no me has definido bien, no me has hecho una buena definición, me has confundido términos, ahora me estás contando de otras cosas que si tuviese preguntado una cosa distinta podrían ser interesantes, pero no es lo que te he pedido. No me estás proponiendo sinónimos y, bueno, sí, me podría ver cuáles son los documentos. No, me dicen los años, la publicación en los años, pero no veo los documentos. Lo que sí que puedo hacer es, antes de, porque aquí vienen, supongo que son citas o referencias, entonces aquí puedo ir viendo los artículos que me ha justificado. Esta que sería el 3, sería el de la, el de la, 3, vale, este es el que he usado en la definición y las otras son las citas que he ido poniendo por ahí. Entonces tengo Journal of Services, las revistas sí que son unas revistas más, más estándar, son más habituadas a lo que yo esperaría, lo que no quiere decir que los artículos que ha puesto, este había aparecido varias veces en Decisions, había aparecido varias veces en, en algunos otros proveedores como en Consensus o como en SCITE, en varios Proposition Framework, pero, pero no sé si este de aquí está más vinculado. Yo creo que este está más vinculado, no a la propuesta de valor hacia los empleados, sino a la propuesta de valor que tiene una empresa para sus clientes, que no es para nada el enfoque que yo quiero. Quiero recordar que era, que era de eso. De nuevo tienes autores que son más del área asiática, pero tienes un poco cierto equilibrio, probablemente cierto equilibrio de autores por los nombres o los apellidos que veo por aquí. Hay unas revistas que pueden ser, pero tal como han definido, no han acertado demasiado. O sea, voy a ver, voy a explorar el mapa temático, pues es una cosa interesante, pero tal como me lo está poniendo, tiene que ver con marketing, o sea, con lealtad a la marca. Esto tiene más pinta de, tiene una pinta más de marketing hacia los clientes, o sea, la propuesta de valor que haces a los clientes que a los empleados. Para los empleados sí que sería este de aquí, pero que es una burbujita pequeña comparada con todas las demás, con todas las que tienen que ver con marketing. Me parece que más tírate allí, sospecho, tendría que hacer un análisis mucho más detallado y tendría que ver si luego estos artículos que me están saliendo aquí realmente me aportan o no me aportan. De entrada, la búsqueda no me parece que esté muy centrada ni sea más específica o yo creo que para llegar a esta lista de aquí probablemente hubiera sido mejor intentando fijar una estrategia de búsqueda estándar con AND, OR o alguno de los otros conectores de palabras clave, que es lo que haré en otras etapas de mi revisión sistemática de literatura. Ahora estoy en la fase de definición de conceptos y a mí este asistente de Web of Science no me parece que me haya ayudado excesivamente. No sé si lo pondría por delante de Dimensions o lo pondría por detrás, no sé si lo pondría por arriba de Consensus o de Scite, desde luego lo veo peor que Cloud de 3.5 o incluso el último que os he presentado que es Scite Space. Yo creo que estaría como de tabla media hacia abajo. Y para las funciones que yo busco en este momento no me está sirviendo. Quizá para otras funciones sí, pero para este caso de uso concreto, no solo el tema, sino que también para otros temas podría afinar más, pero para el caso de uso que estoy buscando, una definición que me acote es una definición, me buscas sinónimos y me digas cuáles son las referencias relevantes, no me estás ayudando, no me está ayudando demasiado en este aspecto ni creo que me está orientando específicamente. Para otras etapas igual podría ser interesante, no digo que no, pero ya lo veremos en su momento.